Vamos a empezar con un estreno, una semana muy movida en lo político y en la farándula también, porque volvió todo, todo. Estrenó Suar con Carla Peterson, estrenaron La Guerra de los Roses, aquella película que en su original tenía a Catherine Turner y a Michael Douglas como protagonista, donde rompía más o menos 50 juegos de platos. De hecho parece que en la obra, en la versión de la obra, también hay mucha violencia, prepárese si quieres verla, porque claro, actúa Suar, así que imagínese. Actúa Suar lo que provoca el hecho de violencia. Exactamente, si ustedes saben, igual que con la cuestión de las parejas, viste, que es un buen momento para ver esa película con la pareja de uno, pero lo que pasa que también es que si uno la ve con la pareja, puede llegar a tener ciertos roces también. Sí, es verdad. Vamos a ver a Suar, a, perdón, a Darín, a Franchella, a Carla Peterson, a Nico Vázquez con una historia impardible en esta nota del pelado. Se estrena La Guerra de los Roses. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar a cada una de las figuras que vengan y le vamos a preguntar cuándo tuvieron un día de Roses. Todos los detalles y todas las cosas que romperon en esta nota se cruzaron. No importa con quién, no importa qué pareja, no importa en qué momento, contame algo que hayas roto en medio de un quilombo. Un, un tortazo sí he pegado. Pusiste un boleo, es muy lindo eso. Un cachetazo. ¿Bien puesto o no? ¿Le quedó el...? ¿Sentías que le latía? Tendría que haber pegado más fuerte. ¿No te pido uno? Así, mirá. ¿Te iba a decir? Así. Guarda porque cuando me pegan un zapato yo voy a... ¡Ah! Se va. ¿Eh? Se va. Mira, Nora Wessler, ¿cómo le va? Ahora hay todos sus bolsos, pues se mueve después de acá. Me llevó el auto a la grúa, pelado. ¿Qué hago? Dame que te lo tengo. Un torno. Sí, ¿estás llevando un enano acá adentro? No, llevo la vida ahí adentro. Voy a grabar así. Contame un momento que te sacaste y rompiste algo, cual guerra de los Roses. Sí, no, pero me robaron cosas de mi casa. ¿Cómo te robaron? Se llevaron cosas de mi casa. O sea, ¿andaste y se fue con un lavarropas de acá? No, lavarropas no. Se llevó el teléfono, se llevó el televisor. ¿Rebolear algo que hayas reboleado que recuerde? Yo reboleo ropa, almohadones, esas cosas. Tan chiquitita y tan petardito, ¿eh? Y sabés que soy petardito, ¿no? Muy bien. Bueno, toma. Te dejo tu vida que pesa un huevo. No te calentes ahora, ¿eh? No, ¿qué voy a hacer? Esté tranquila.